Y ya vemos a los capitanes como se enfilan para la ceremonia de volado por la parte de los Bulldogs. Tenemos al número 18, número 5, número 8 y número 65 como capitanes. Rodrigo Martínez, número 58, uno de nuestros capitanes, el equipo de los Pumas, Jorge Miguel Gómez, número 43. Tenemos al número 15, Johan Vladimir San Vicente y Aprieto Veloz, número 28 como capitanes. Gran, gran ambiente que se está viviendo aquí en las tribunas de los dos equipos. Ahí está el oficial explicando las reglas, cómo está la situación en la ceremonia de volado. El equipo de Bulldogs será quien pida ya que es el equipo visitante. Parece ser que el equipo que gana es el equipo de los Bulldogs, tiene tres opciones, patea, recibe o se reserva para elegir en la segunda mitad. El equipo de Bulldogs se reserva, así que los Pumas van a regresar la patada. El regreso será de derecha a izquierda del campo desde nuestra posición. Todo listo para que comience el encuentro. Infantil a Pumas recibiendo a los Bulldogs de Balbuena. El equipo de Balbuena sale con un uniforme todo blanco, números negros, hilos vivos en color rojo. Ahora sí, todo listo para que comience el encuentro. Ahí se oyen los silbatazos, número 5 me parece. Sí, número 5, no, 51, será el especialista del equipo de los Bulldogs. Ahí viene la patada, es una patada corta, comienza con el bote. No la ha tomado nadie, se tira sobre el veloz. Para evitar cualquier complicación, quien recupera. Primera oportunidad, formación en escopeta. Es una hueca, y quien la lleva es veloz, número 28. Santiago Prieto Veloz en el coreback. Segunda oportunidad, misma formación con corredor y un win. Ahí perdieron el bloqueo, logra romper el tacleo, pero pierde el balón y lo está recuperando la escuadra de los Bulldogs. Desafortunada jugada. Quien llevaba el balón era Alexis Gael Yepes, número 29. Primera oportunidad, formación en F, con gemelos del lado izquierdo. Es una jugada resbalada, por ese mismo lado rompe el tacleo, pero al final llega la defensiva a hacer la tacleada. Ahí en las acciones veíamos este número 23, Irán Ramírez, en la tacleada. Misma formación con gemelos, corredores en formación F. Es el engaño, penetra la defensiva. Van a detener atrás al corredor. Gran trabajo de los defensivos. Ahí vimos que aquí van ya el número 33, haciendo la penetración y deteniendo el corredor. Para que posteriormente entrara Rodrigo Martínez, número 58, y ayudara en la tacleada. Formación en escopeta, drips del lado izquierdo. Un corredor atrás, ya se mueve uno de los receptores, quedan con gemelos. Y cerrado del lado derecho. Viene Coreba, que es jugada de pase. Viene con el envío, tiene al hombre y es completo. Buena recepción, jugador número 22 del equipo de los Bulldogs. Va a mover las cadenas, será primera oportunidad para ellos. Ahí en la tacleada veíamos a Miguel Gómez, número 43. Unidad, balón colocado a la altura de la yarda, 16. Misma formación en gemelos, corredores en F. Es una jugada de counter con el fullback. Se cierra bien la defensa nuevamente. Ahí veíamos a este número 23. Haciendo la tacleada, Iram Ramírez. Es el primero en llegar y sujetar al corredor. Segunda oportunidad. Misma 10, Coreba, hace la resbalada, hacia la derecha, corta hacia el frente. Encuentra un hueco que se sabe aprovechar. Unas tres yardas de ganancia en la jugada. Formación en escopeta, dos corredores atrás. Hay silbatazos en la jugada. Tiempo fuera de la defensiva. Viene, cole vacas. El engaño es jugada de pase. Se le acaba el tiempo. Es una pantalla. Rompe el primer contacto, más no hacia el segundo. Ahí veíamos al capitán número 15 nuevamente. Que iban en la tacleada. El avance es de unas tres yardas. Así que será cuarta y seis. Cuarta oportunidad. Importante jugada para ambos equipos. Gemelos del lado izquierdo. Formación en escopeta. Dos corredores atrás con el coreback. Viene el coreback, hace engaño. Es jugada de pase. Viene con el envío a la triple cobertura. Demasiado largo, inatrapable. Es detenido. El ataque de los Bulldogs. De regreso la ofensiva. Comandada por Cristóbal Gutiérrez. Número cuatro. Viene el coreback. Se le entrega a su corredor, quien hace el corte. Ganancia de unas cinco yardas en la jugada. Será segunda oportunidad. Formación en escopeta. Gemelos del lado izquierdo. Un corredor atrás. Viene el coreback. Era una optativa. Logra romper la penetración. Sigue avanzando de pie. Con el segundo esfuerzo. Consigue otro par de yardas. Va a estar cerca de la marca del primero y diez. Veamos qué dicen los oficiales. Izquierdo. Cristóbal en el coreback. Viene con el rápido dentro. No logra encontrar a su receptor. Segunda oportunidad. Diez por avanzar. Trips del lado derecho de la formación. Hombre en movimiento. Es prieto. Alcanza a controlar. El coreback. El centro demasiado alto. La ganancia es de un par de yardas. Así que será tercera y ocho para los... Ocho yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho. Un corredor atrás con el coreback. En escopeta. Es jugada de pase. Se lo toma con calma. Busca al hombre solo al centro. Y es completo. En la recepción tenemos a Marion Emanuel Canales. Marion Canales. Mueve las... Entra a jugarse. Primera oportunidad. Gemelos del lado izquierdo de la formación. El coreback nuevamente con su corredor que se deja ir de frente. Ahí a base de fuerza. Gana un par de yardas. Quizá tres. Ahí veíamos. A Keivan en el acarreo. Un corredor fuerte. Explosivo. Que gusta y castigar a las defensivas. Cristóbal en los controles. Viene el coreback. Hace el engaño. Va atrás siguiendo sus bloqueos. Ahí. Medio le estorba un poco. Su mismo corredor. Tercera oportunidad. Gemelos a cada extremo de la formación. Coreback un corredor atrás en escopeta. Viene. Rol hacia la derecha. Está buscando. Viene con el envío. Tenía al hombre. Demasiado largo el pase. A quien buscaba. Era su número 27. Formación en escopeta. Con doble gemelo. Viene Coreback. Rol hacia la derecha. Alcanza a dar la vuelta. La va a hacer personal. Se deja ir de frente. Rompe la taclada. Sigue avanzando. Perdió el balón. Perdió el balón. Pero lo recuperan los mismos Pumas. Me parece. Así es. Y va a tener más que suficiente. Muevan las cadenas. Señores. Primera oportunidad para los Pumas. Gran jugada del coreback. Bastante largas las tres. Viene el coreback. Se le entrega a Kevan. Número 33. Quien hace el corte. Rompe la taclada. Sigue avanzando. Se está escapando. Cruza la 20. Llega la 10. Y se va a ir hasta la zona de anotación. Touchdown de los Pumas. Vaya forma de abrir el segundo cuarto. Kevan número 33 en el acarreo. Pone arriba a los Pumas. 6 a 0. Iniciando el segundo cuarto. A jugar punto extra. Viene con la conversión el equipo de los Pumas. Gemelos del lado derecho. Formación de escopeta. Coreback. Es un engaño. Viene con el pase a su fullback. Excelente jugada. Número 23. El punto extra es bueno. Es hacer los Pumas. Al coser. Listo. Derecha. Listo. Izquierda. Y ahí está la patada. Patada profunda. Al centro del campo. El bote no les ayuda mucho. Comienza con el regreso. Está buscando por donde. Un buen corte. Ahí el que hace el fielder. Para finalmente colocar el balón en la yarda. 35. Desde ahí empezará la ofensiva. Primera oportunidad. Ahí tiene una formación en I. Con receptor abierto a cada extremo de la formación. Cerrado del lado derecho. Es una optativa. Se la deja su fullback. Se cierra la defensiva. El avance es de unas dos yardas en la jugada. En la tacleada. Emanuel Aguirre. Número 1. Primero. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar para los Bulldogs. Formación en I. Jugada nuevamente. Esta es una optativa. Se la picha su corredor por el lado derecho. Ahí bajaba el córner. Bien haciendo la tacleada. Aunque no es quien logra derribarlo. Miguel Gómez logra frenarlo. Y llegan sus compañeros. Para terminar de hacer el trabajo. Tercera oportunidad. Tres por avanzar. Formación con gemelos del lado izquierdo en I. Coreback es Nick. El coreback moviendo las piernas. Se abre un hueco. El cual aprovecha y moviendo las piernas. Va a conseguir unas ocho yardas en la jugada. Será primera para los Bulldogs. Primera oportunidad. Gemelos del lado izquierdo de la formación. Dos corredores atrás. Es una jugada resbalada por ese mismo lado. Hace el corte hacia adentro. Bien ahí la defensiva cerrando los espacios. Segunda oportunidad. Siete por avanzar. Gemelos del lado izquierdo de la formación. Dos corredores atrás en I. Nuevamente Coreback es Nick. Ahora sí la defensiva carga. Ahí voló un pañuelo al final de la jugada. Veamos qué dicen los oficiales. Entre los responsables de la tacleada es una ayuda al corredor, al coreback. Ahí estaba Rodrigo Martínez número 58 en la tacleada. 12 por avanzar. 12 por avanzar. Coreback, jugada resbalada por el lado derecho. El corredor perdió el balón. Se tira sobre él. No lo ha recuperado. Lo tienen los Pumas. Lo tienen los Pumas. Así es. Quien recupera el balón es Emanuel Aguirre. Número uno. Es quien se queda con ese balón. Primera oportunidad para el escuadro de los Pumas. Es una jugada de atracción ahí. Con el corredor. Con Santiago Prieto. Número 28. Segunda oportunidad. Coreback es una optativa. Se la deja Prieto. Quien rompe la tacleada. Corta contra flujo. Está buscando por dónde. Ya se le cerró el camino. Ay, castigo. El tacleo fue de la máscara. Yardas de castigo contra los Bulldogs. Formación en escopeta. El centro es alto. Logra controlar. Cristóbal tiene a su receptor. Es completo. Es Canales. Marion Canales en la recepción. Así que muevan las caderas. O va a estar muy cerca del... Sí, ya le están dando el primer gol a la escuadra de los Pumas. Cristóbal en los controles. Número 4. Hombre en movimiento. Con él le hace el engaño. La va a hacer directa por el centro de la defensiva. Se clava. Se deja ir de frente a base de fuerza. Consigue un par de yardas más. Y coloca el balón en la yarda 3. Ya toca la puerta a la escuadra de los Pumas. Formación con gemelos a cada extremo. De la misma. Coreback en escopeta. Un corredor atrás. Es Prieto. Coreback está rolando. Va con él el pase. Completo. Sí se lo están dando. Anotación de Santiago Prieto. Así que esto se acaba de poner 14 por 0 a favor de la escuadra universitaria. Nos vamos al punto extra. Viene con el intento de punto extra. Formación en escopeta. Un corredor atrás. Es Keivan. El que está con el coreback. Tiempo fuera del coreback de los Pumas. Algo no le gustó. Para jugar el punto extra. Formación con gemelos del lado derecho. Se toma las cosas con calma. El coreback de los Pumas. Ah, es que están este. Ahora sí. Gemelos del lado derecho en escopeta. Que van como corredor. Mire coreback. Está rolando. Está buscando a quien la va a hacer personal. Va a entrar sin problemas. Y esto se acaba de poner 16 a 0 a favor de la escuadra universitaria. Todo listo para que se realice la patada. Es una patada corta. Está botando. Está libre. Se tira sobre el balón. Me parece que sí la recupera el equipo de los Bulldogs. Sí, así es. Ahora quien hace la patada es Patricio Toledo Díaz. Primera oportunidad. Balón colocado en la yarda. 46. Gemelos del lado izquierdo de la formación. Corredores en F. Viene coreback. Es una jugada resbalada. Se cierra la defensiva. Hace un corte hacia el centro. Consigue rescatar. Hay algunas yardas. Cuatro yardas en la jugada. Tres. Son tres yardas. Segunda oportunidad. Siete yardas por avanzar. Hombre en movimiento. Ahí está. Coreback. Se le engaño. Se le acaba el tiempo. Lo va a tropezar su mismo jugador. Así que es capturado atrás. Será tercera oportunidad. Y doce. Once yardas por avanzar. Coreback. Una formación ahí cerrada. Con los corredores. Ahí todos atrás. Ya se puso como cerrado. En A. Los corredores. Tiempo. Fuera de la ofensiva. Fuera Pepe. Tercera oportunidad. Formación cerrada. Coreback. Se le engaña. Es jugada de pase. Le está quitando el balón. Lo está recuperando el mismo. Y se va a ir hasta la zona de anotación. Vaya jugada que nos acaba de regalar la defensiva. Del equipo de los Pumas. Número 23. Se está quedando con el envío. Le tapa el pase. Casi cuando iba a lanzar el coreback de los Bulldogs. Y se lleva. El balón hasta la zona prometida. Irán Ramírez Cárdenas. Es quien hace la anotación. Viene coreback. Formación con gemelos del lado derecho. Corredor atrás con él. Es jugada de pase. Está buscando. Viene el pase adentro. No logra conectar con su receptor. Buscaba su número 13. Roberto Ruiz. Y con esto finaliza la primera mitad. Nos vamos al descanso. Amigos de Play Pro. Nos incorporamos a este partido. Categoría infantil A. Enfrentándose Pumas. Se encontra el equipo de Bulldogs de Valbuena. Nos incorporamos al tercer cuarto de este partido. El marcador al momento es 22 puntos para Pumas. Cero para Bulldogs. La patada de despeje es buena. Pica en la yarda 30. Levanta el jugador número 20 de Bulldogs. Cuenta la bola. Ahí le queda a Pumas. En la yarda 38. Va a tener la pelota el equipo universitario. Por atrás el mariscal de Pumas. Número uno. Lanza el pase. Y se le va al jugador número 5. La oportunidad de completar el pase. Jugará entonces. Segunda oportunidad. Serán 10 por avanzar para Pumas. Por el centro. Y ahora por el lado derecho. El jugador de Pumas. Dobla la esquina. Y es touchdown. Suma 6 puntos más. El equipo universitario. Llegando a 28 puntos. El jugador de Pumas. Es completo, son dos puntos más 30 a 0 el marcador Favoreciendo al equipo universitario Favoreciendo al equipo universitario Llega con la pelota el jugador de Balbuena Jugará desde ahí el primer 10 para Bulldogs Llega con la pelota el jugador de Balbuena Y queda corto el envío, es incompleto Llega con la pelota el jugador de Balbuena Para atrás, lanza el pase y es incompleto Por el lado izquierdo, buscaba el jugador 22 de Bulldogs Jugarás, tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Bulldogs Y buena jugada defensiva por parte de Plumas Renan Menseco después de 5 yardas al jugador de Bulldogs Y el tiempo fuera felicitado por parte del equipo de Balbuena Y es cuarta oportunidad, se la va a jugar el equipo de Bulldogs Un doble pase y es incompleto El segundo envío Quedará la primera oportunidad para Pumas Con el balón colocado en la yarda 40 del campo que defiende Bulldogs Llega la primera oportunidad Llega la primera oportunidad Rola por el lado derecho el jugador de Pumas Y llegan a taquearlo los defensivos de Bulldogs Le hacen perder 5 yardas Y están iniciando el cuarto cuarto del partido Rola por el lado derecho el mariscal lanza el pase El desviado es y afuera el pase es incompleto Atrás el mariscal presión sobre él lo capturan Le hacen perder 5 yardas Le hacen perder 5 yardas Jugará cuarta oportunidad y a despejar el equipo de Pumas A la yarda 20 saldrá el equipo de Bulldogs Ya que el jugador de Pumas no pudo hacer contacto con el balón Antes de que entrara la zona de diagonales Le hacen perder 5 yardas A la hora de la victoria ¡A la hora de la victoria! A la hora de la victoria A la victoria A la victoria Le hacen perder 5 yardas En el tonto En la victoria Y jugará segunda oportunidad para Bulldogs El balón colocado en la yarda 20 El pase por el lado derecho es completo Y no aceleró a Máxima el jugador de Bulldogs Debe haber llegado más lejos, llega a medio campo Es primera oportunidad para Bulldogs Y esta jugada le está en la yarda y media a Bulldogs Y gana segunda oportunidad Y en segunda oportunidad El pase es completo Y consigue primero y es el equipo de Bulldogs ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Gola por el lado derecho y le zafan, no, no le zafan la pelota. Y lo frenan en su intento de lanzamiento y hacen perder otras cinco yardas. La segunda oportunidad, unas 15 por avanzar. Rola por el lado derecho, el pase es cortito, es completo. Y unas seis yardas de ganancia. La segunda oportunidad, unas 15 por avanzar. Rola por el lado derecho, el pase es cortito, es completo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Son unas 14 yardas para avanzar Un pase lateral Y intentó el doble pase Y este es interceptado Sin embargo Hay pañuelos en el terreno de juego ¡Gracias! Ya un poco largo el envío para el jugador de plumas, jugará segunda oportunidad. Con castigo aplican a Pumas. Y con eso llegamos al final del partido. ¡Aplausos! Con el saludo entre los equipos. Me despido y les digo hasta la próxima. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!